¿Qué ha dicho? Antonio David Flores ha hablado en su canal de YouTube sobre el nulo vínculo entre Terelu Campos y el exnovio de su madre, Edmundo Arroset. El YouTube lanzó información pesada y hasta ahora inédita sobre los dos. Terelu Campos y su hermana, Carmen Borrego, han hablado muy mal sobre Edmundo Arroset. Esto supone que ellas no tienen ningún tipo de interés en llevarse bien con el humorista. Antonio David Flores ha desvelado, mediante un periodista, los mensajes que se mandaba la presentadora con el famoso. Ricardo García parecía tener información confiable e inédita sobre chats que se enviaban Terelu Campos y Edmundo Arroset. Lo que vieron mis ojos es la manera cariñosa con la que ella se refería a Edmundo. No tiene sentido que lo ponga verde en televisión y en privado se comporte de otra manera, relató el comunicador. Antonio David Flores ha quedado pasmado. Le dije a Edmundo que me parecía de tener poca vergüenza y me respondió que todo lo que ella y su hermana contaban. Era mentira, reconoció el periodista en diálogo con Antonio David Flores. Al parecer, Terelu Campos lo trataba con mucho respeto. Antonio David Flores y una información chocante. Luego de la partida de María Teresa Campos, la prensa ha puesto el foco sobre las hermanas Campos. Por ende, el exguardia civil no iba a dejar pasar esta oportunidad para entrar de lleno en el tema del momento.